Desde este instante presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo Esta fue cuando asumí el cargo, en febrero del 2019, fue uno de los primeros comités que visité Y estábamos realmente con muchos problemas, fue un comité que costó mucho sacarlo Si no fuera por el coraje, tanto Andrea, Luis, de todos aquellos que hicieron esto posible Porque nosotros como servidores públicos, lo decía el intendente, estamos para servirlo a ellos Hicimos nuestro mejor esfuerzo, que es lo que nos obliga a la ley Pero ver esto, el resultado de toda esta gestión, es realmente maravilloso Uno también lo emociona Y yo creo que este es uno de los trabajos más hermosos que existe en el país El ser director de Servio, por ver las caras de la familia Ver sus hogares, ya no estamos entregando vivienda, estamos entregando hogares Y pasamos de ser la dueña de casa a ser la dueña de la casa Que es un juego de palabras, pero es re importante Porque en este comité hay muchas mujeres que son dueñas de la casa Y también las dignifica a ellas y les da libertad de estar con quien quieran, escoger el tipo de familia que quieran Por eso es re importante lo que hacemos y nos sentimos orgullosos y muy emocionados, igual que todas las familias de acá Bueno, en este momento ver la cara de felicidad de mi gente me llena de alegría, orgullo y satisfacción Es lo que siempre esperábamos, porque siempre fuimos un gran grupo Como lo dije en el discurso, fuimos siempre luchadores, guerreros Y acá está la recompensa de todos los 31 que fuimos siempre remando al mismo lado Y si es verdad que 7 años es una larga espera para los vecinos En términos reales, cuando los comités postulan, la verdad es que es un tiempo bastante breve Nosotros lo hemos logrado y esto es una invitación para los demás comités que están trabajando Que día a día se reúnen, que muchas veces tienen desesperanza producto del avance lento de su proyecto Que sí se puede, este proyecto así lo demostró Carlos Martínez fue un vecino acá, que efectivamente era propietario de estas tierras Y que luego de morir, él antes de ello le solicitó a su familia Que permitieran que estas tierras fueran utilizadas justamente en hacer casas habitacionales Para los hijos de aquellos que vivían al frente pudieran tener un lugar efectivamente donde vivir Y no irse del Puclaro Claramente este objetivo se cumplió, la familia fue tremendamente importante Porque cobró un valor absolutamente irrisorio El cual fue cancelado en un 50% por el comité Y el otro 50% fue colocado por el municipio Él era un antiguo poblador del pueblo de Punta Azul Fue muy querido por la comunidad Y por eso nosotros quisimos rememorarlo a él Y colocarle el nombre a nuestra población en honor a su familia Es importante para ustedes también quedarse en este lugar donde se habitan Exactamente, porque nosotros como decíamos en algunas oportunidades Somos de la misma zona y no queríamos trasladarlos a otra parte donde no nos identificaba Es por eso que decidimos y lo luchamos para quedarnos acá Y felices cuando se nos permitió poder construir nuestras casas, nuestras viviendas en este mismo sector Sí, la verdad que aquí estamos emocionados igual que las familias que están recibiendo su casa propia Un derecho que tienen y que han trabajado durante ya 7 años En conjunto con los distintos sectores, actores que han podido destrabar todas las problemáticas En ese sentido, la invitación es a vivir en barrio, a vivir en conjunto Todos los vecinos que nos conozcamos y podamos tener un futuro mejor Unidos, trabajando en conjunto para poder hermosear, poder trabajar en sus propias casas Y así seguir construyendo sus sueños Sobre todo en este periodo que tenemos un alto desempleo Poder poner toda la energía en lo que es el presupuesto de vivienda y de obras públicas Porque es lo que más genera empleo en la región de Coquimbo Importante el trabajo encomunado entre el municipio, el Servio, la Seremía de Vivienda Junto con los vecinos, a pesar de lo difícil que es construir el sector rural Se logran esos objetivos Por eso el llamado a todos los comités de vivienda es a tener mucha perseverancia Porque sí que todos enfrentan dificultades Pero al final se ve la luz al final del túnel Y eso es lo importante Y estas casas en Vicuña, en la Villa Puclaro, así lo demuestran Destacar alcalde que en menos de un mes hay dos lugares ya con casi nueve Sí, la verdad es que tenemos la fortuna de decir que en los últimos días Hemos logrado sacar un proyecto habitacional tan importante como el de Huayhuayca Y algunos días después, alrededor de un mes, logramos sacar este proyecto tan importante En Puclaro, Carlos Martínez En la política del municipio tenemos en este momento cuatro o seis comités De que efectivamente van encaminados de buena forma Tres de ellos que tienen subsidio habitacional Nosotros creemos en el sistema y trabajamos con el sistema Trabajamos con las personas para poder lograr los objetivos Y los objetivos se van cumpliendo Así que aquellos que están esperando Que tengan la alegría de que algunos vecinos que caminaron en el mismo camino ya lo lograron Y que a ellos les tocará luego si seguimos trabajando unidos Don Pedro, bueno, cuéntanos técnicamente qué es lo que se está haciendo aquí ¿Comenzaron los trabajos hoy? Sí, por una petición del alcalde, el Gaby Vicuña Estamos realizando un sello de construcción para una cancha de fútbol para el sector este, para Peralillo Ya, y aquí, bueno, se está haciendo corte el bulldozer El D8T está haciendo corte, ¿no es cierto? Para después dejar nivelado el sello de la cancha Eso va a quedar listo en unos días Sí, la verdad es que sentimos que es nuestra obligación Que hacemos todos los esfuerzos posibles Cuando vemos personas, jóvenes, hombres, mujeres Que efectivamente tienen compromiso Que no les piden que las cosas solamente se les dan Que ellos también hacen un esfuerzo importante El Club Deportivo Lourdes estaba metido en el ADN Especialmente de la comuna Pero particularmente acá en Lourdes Es un club tremendamente aguerrido Que ha añorado durante muchos años Tener una cancha de fútbol Y efectivamente ellos lograron La buena noticia fue de tener un terreno La mala noticia es que el terreno Que se les entregó bien a los nacionales En estos lugares donde es tan difícil poder trabajar Pero la verdad es que tomamos una determinación De entregarle una subvención histórica En términos de recursos Y colocar dos maquinarias municipales Más un tremendo bulldozer de ocho Que es el que está a mi espalda Y que efectivamente con estas tres maquinarias Poder hacer el sello El sello significa la cancha En definitiva para Lourdes Bueno, años esperando este momento Hoy comenzaron a abrirse la tierra Ya es un alivio Yo creo que tengo 8 o 10 años metido en el club Luchando por lo mismo Nunca habíamos podido Y ahora que gracias a bienes nacionales La municipalidad que nos puso las máquinas Puedo trabajar Vamos a tener la cancha como corresponde Que es lo que necesitamos todos Esto comenzaron hoy Me dicen que primero se hace el sello Justamente se va a hacer el sello Después vamos a hacer una plataforma arriba Para los camarines, la sede Y estacionamiento de los vehículos Y según el alcalde Nos va a quedar el sello todo hecho Y arriba nosotros vamos a poner una plata Que recién acabamos de conversar Con el dueño de la máquina Para dejar todo terminado Todo el movimiento tierra terminado La verdad que hoy día en la mañana fue emocionante Porque esperamos mucho tiempo Esperamos harto tiempo Y se han dado las cosas Se nos dieron rápido entre comillas Porque llegó el comodato hace poco Y ha costado Siempre nosotros dependiendo de una cancha Que prácticamente no era de nosotros Y ahora como comenté en la mañana en mi Facebook Es un sueño personal Y es un sueño para el club y para el pueblo en realidad Ustedes deportivamente son fuertes Ahora más aún siendo del local en su lugar Sí, claro Sí Los últimos años estuvimos medio caídos Pero sí, los burdes siempre ha sido Ha sido un equipo fuerte Con buena mentalidad Con garra Así que ahora siendo local en nuestra cancha En sí esperamos el otro año poder usarla Entonces para eso vamos a trabajar Se supone de aquí a fines de noviembre Ya tendríamos la cancha como para jugar En condiciones de jugar Sin camarines sí Pero vamos a comenzar a hacerlo con tanto ¿Sería la primera parte del proyecto? Claro, la primera parte es la cancha Esa es la idea Aunque camarines tengamos que hacer Camarines de interni, no sé, algo Pero para comenzar a jugar Hay que tener todas las cosas como corazón Ya estamos consiguiendo un estanque para el agua También para tener agua Sigue todo bien Ya son menos los clubes que efectivamente no tienen cancha Y nosotros estamos haciendo los esfuerzos Para poderla dotar No hay que dejar de mencionar probablemente Que durante el mes de diciembre o enero Más tardar Se empieza la construcción De la cancha sintética De pasto sintético en Huracán En la cancha que ocupa el Huracán Que es de propiedad del municipio Por eso lo podemos hacer Con recursos municipales Estamos haciendo una cancha de pasto sintético Ya entra la licitación en estos días Así que la verdad es que el deporte Está viviendo los mejores momentos de su historia Durante nuestra administración Y en estos días consolidándose efectivamente Nuevas canchas Para que las personas de nuestra comuna Para que nuestros vecinos puedan hacer deporte Porque con el sello ya Entiendo que se puede posturar a otro tipo de proyectos No sé, soñamos con tener una cancha de pasto sintético De a poco vamos a ir haciendo el cierre pelimetral La galería Los camarines Y aquí la gente se porta bien Así que yo creo que va a salir Va a salir luego Comentarles que esta cámara de la población Villa Esperanza Se instaló hace aproximadamente una semana Está funcionando día y noche Las 24 horas Es la cámara número 26 Que se instala en la comuna Una de las cuatro cámaras Que son financiadas por la municipalidad Las otras siete cámaras que teníamos anteriormente Financiadas por un proyecto que nuestro departamento se ganó Y las otras eran del proyecto Las otras estaban, claro Del proyecto de la Plaza de Armas de Vicuña Estamos muy contentos Porque en realidad lo necesitábamos Porque como les digo Ya se viene la temporada de la uva Llegan gente al previo de ahí de Atacama Entonces hay mucho tráfico de gente Y también se instalan a fumar A hacer sus cambalaches Como se puede decir Entonces para nosotros Para nuestros niños que salen a jugar Es de muy... Mucha, mucha... Complicación Complicación, claro Entonces ahora con el sistema de la cámara Ya por lo menos uno se siente como más tranquila Y más protegida igual La verdad es que las primeras cámaras Que se instalaron en nuestra comuna Fueron cuando entregamos la plaza Alrededor de 15 cámaras Que están funcionando ahí Y posteriormente logramos ahora este año El financiamiento de un proyecto nacional El cual nos adjudicamos con 7 cámaras Pero afortunadamente Estas 7 cámaras traen un aparatito Que efectivamente permite Que se conecten mucha cantidad de cámaras Y eso es lo que hemos venido haciendo Tiene que haber lectura Conectividad entre la antena Y efectivamente el lugar donde se instalan Pero todo eso depende de las condiciones técnicas Que efectivamente de las cuales estábamos hablando Hoy día en Villa Esperanza Dando respuesta a una necesidad de los vecinos Que no solamente ayuda a Villa Esperanza Sino también a Villa La Gloria ¿Por qué? Porque aquí hay un tránsito Que pasa por un terreno de eriazo Que varias veces se ha cerrado Pero varias veces han botado los cercos Es de un privado Y salen por Villa La Gloria Entonces si alguien que queriese delinquir Desde Villa La Gloria Y salir por este lugar No lo va a poder hacer Porque efectivamente están las cámaras de acá Y en el sector de Villa La Gloria Si es verdad que no No enfocando en el ingreso Pero si en el sector También hay una cámara Desde el Escape Park Ahí donde está el Colegio Joaquín Vicuña Que también de alguna manera Da la oportunidad de tener imágenes Hemos visto anteriormente Varios robos, delitos que se han cometido Y gracias a nuestras cámaras Hemos podido dar solución inmediata Así que estamos muy contentos De poder entregar esta seguridad Y tranquilidad a todos nuestros vecinos ¿Está conectado en el central? Exactamente Nosotros tenemos la sala de monitoreo Y está siendo monitoreada Valga la redundancia Las 24 horas del día Eso es lo bueno también Que está funcionando las 24 horas Y lo sentimos más protegidos Como vecino Porque como le digo Ya se viene el tiempo de la UBA Y hay mucha gente Efectivamente estamos hablando De esta cámara Que se suma a otros proyectos Como el mejoramiento de la multicancha Juegos infantiles Y otras acciones Que hemos venido realizando En este lugar Y en otros de nuestra comuna Hemos presentado Panorama Informativo El más completo resumen De los hechos que son noticias En la región y en la comuna de Vicuña Panorama Informativo Seguirá trabajando Para mantenerlo bien informado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!